Dedicado al sistema de bibliotecas públicas de Medellín, siempre es importante que el hombre se alimente no sólo el cuerpo, el alma y el espíritu. Bárbaro es cuando el hombre también decide alimentar la mente con grandes autores de la literatura local, regional, nacional y mundial. Partiendo de esa idea, nace un espacio donde no sólo el hombre se alimenta la mente, sino también el alma y el espíritu, al dejar volar su imaginación con cada frase encontrada en un hermoso libro que nutre sus sueños y sentimientos. Y se alimenta el cuerpo al sentir la calidez de su gente que labora arduamente entre sus espacios. Es así que Medellín cuenta con el más adecuado y exitoso lugar, al que todos podemos escapar y encontrarnos con nuestra paz. El sistema de bibliotecas públicas de Medellín lleva por nombre un lugar majestuoso para crecer y nuestros sentidos florecer. Medellín Futuro Medellín Futuro Medellín Futuro Medellín Futuro Medellín museum Medellín Medellín Gracias por ver el video.